Bueno muchachos, ese disco me va por mi, la letra, la letra, ahí, oiga que ¿Dónde está la gente que no me apoyaba? La bebé salía abajo chorreando la baba Creían que lo mío era merda que yo hablaba y ahora estoy en la cima contando la gana ¿Dónde están los socios que no me escuchaban? La fuerza es un maldito pero a otros les trama Y son la mayoría con quien consigo la plata, lo mío es la música, lo mío es la fama Me siento en mi cama, recuerdo en mi cabrón, al lado de mi cama porque tengo un videón Coger un lapicero, una hoja y mi pensamiento, están bien enfocados en mi futuro y en mi talento Cuando salgo a la calle les comparto mis canciones, para ver quiénes son los socios que acompañan mis pasiones Para ver quiénes me apoyan y respetan mis decisiones, no quiero que les den vida de los que voy por los millones Siempre me gusteciaban cuando mi letra cantaba, porque nunca te viven que mi vida te dispara Y ahora que los veo, recuerdo bien sus palabras, que siempre me decían que mi boca la callara ¿Dónde está la gente que no me apoyaba? La bebé salía abajo chorreando la baba Creían que lo mío era merda que yo hablaba y ahora estoy en la cima contando la gana ¿Dónde están los socios que no me escuchaban? Pasó de canto manico pero a otro destrama Y soy la mayoría con quien coincide la placa, lo vio en la música, lo vio en la fama Que mi boca la callara siempre me le sabía, buscaba otros taches para un parro que me iba Llegaba como a la hora donde la grima, la grima, preguntaba que dónde estaba y oiga lo que respondía Estaba donde el socio que sí sabe escuchar, sabe compartir y por su vida luchar Y ahora no menosprecia, no es que en el agua siempre me aprecia, lo aprecio y la niña No escucha lo que yo canto porque tienen envidia, porque me ven crecer y porque canto en chimba En cambio mi parcero con sus palabras me motiva, le pasaban cosas malas y de ella se la aprendía Cuando me abría de aquí porque ustedes me escuchaban El socio que me encontraba me decía estas palabras Que no confiar a nadie, que nadie no vale nada Me voy que andar al sol, lo que no me pido cara Que nadie eran las personas que no alcanzamos a conocer De acuerdo a la distinguimos pero no nos pueden joder Que nadie eran las personas que subo aquí y odiaban Esas son las personas que decía no vale nada Donde está la gente que no me acordaba A veces allá abajo sonriendo la baba Creían que lo mío era mi va que yo hablaba Y ahora estoy en la silla contando la lana Donde están los socios que no me escuchaban A veces canto malojo pero a otros les cama Y son la mayoría con quien con su gran plata Lo mío es la música, lo mío es la fama Cualquier disco que cante son palabras en serio Porque digo verdades, este es mi criterio Cosas que me salen de la mente de mi parcero Talento que me da Dios, creador del mundo entero Donde están los socios que no me escuchaban Que siempre me decían que no les cantara Lo mejor de todo si se lo digo en la cara Que ahora las chamacas mis canciones las aclaman Donde están los socios que a mí me decían Que no les cantara todas esas porquerías Que yo era un bobo que no pegaría Y ahora lo que están viendo fue que me cambió la vida ¡Oh, oh, oh, oh!